¡Suscríbete al canal! Cielo despejado, aparentemente será una tarde gloriosa sin lugar a dudas para poder observar un partido de fútbol con todos los condimentos. Por eso amigos, no se vayan, ya comienza la fiesta del fútbol. El Mineirao es un estadio verdaderamente impresionante aquí en Belo Horizonte. ¡Suena el silbato! ¡Ya venimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! ¡Perú contra Venezuela! ¡Carrillo! ¡Lo barre fuerte! ¡Venezuela termina salvándose de manera increíble! ¡Importantísima la entrada de ese jugador! ¡Decisiva! Tenían todo en contra. Estaban mal parados y en inferioridad numérica. Los salvó de la catástrofe. ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡De Perú! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Este primer gol es vital. Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Es bueno el avance por el sector derecho. ¡Atención! ¡Cuidado con esto! Es un pase que rompe la defensa. ¡Guerrero! ¡Gol! Allí va el centro pasado. ¡Carrillo! Se lanzan con todo en la contra. La saca fuerte allá arriba. Venezuela recupera la pelota y busca adelantarse. Gran pase a través de la defensa. Quedó habilitado. Se va solo para... ¡Atención! ¡Que ya le pegó! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Se encuentra con el empate. Y ahora, y ahora quiere ganarlo. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. Más allá de cómo termine, los hinchas se pueden ir más que satisfechos por este partidazo. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de hoy! ¡Gol! 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 ¡De Perú! El remate fue excelente. La puso bien, pero bien abajo. Donde más le molesta a los arqueros. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Gol! 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 ¡Juega la pelota y la gana arriba! ¡Cabezazo! ¡Ese cabezazo no preocupa al arquero! Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Gol! 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 Ruiz Díaz tira un pelotazo largo. Aleja el peligro por ahora. ¡Gol! Ahí saque lateral Cueva Es un pase que rompe la defensa ¡Muérate a Rui Díaz! Una habilitación exquisita Pero no pudo ser Después de recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado Rechaza el balón para salir del agua Intenta de volea Gran salvada del arquero Esta no es una cajada de altura Abre muy bien la defensa con este pase Se la pasa el arquero Venezuela Está mostrando aspectos tácticos muy importantes Sobre todo la posición de los laterales Están más inclinados hacia el centro de la cancha Van todos por el centro me parece ¿no? Sí, volcados a funciones que tienen que ver más con la circulación de la pelota Y no tanto con la defensa Pero me pregunto, jugando así, ¿no van a sufrir por las bandas? Me pregunto, ¿no? Pregunto, Dieguito, a ver Al sumar gente en esa zona Minimizan la chance de que el rival robe Y salga de contra Y además ofrece más alternativas para atacar El Rock marca que se ha terminado esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Hemos visto un primer tiempo muy interesante Muy atrapante Con tres goles Y una ventaja mínima Veremos qué pasa en la segunda parte Para mi gusto hasta el momento es un partido muy entretenido Ambos equipos tuvieron tanto aciertos como errores Y eso siempre juega a favor del espectáculo Perú se va al descanso Con un gol de ventaja El marcador sigue abierto Y en la segunda parte puede pasar cualquier cosa Acómodense en el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo ya está en marcha Ay, qué pena si pasaba Menos mal que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no había situación complicada La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Ahí va el balón Salió la pelota La juega hacia adelante Guerrero con la pelota Balón por el sector derecho Bien jugado Hubo un poco de indecisión en ese ataque Y la terminaron perdiendo No pueden llegar al área rival Pase largo por arriba de todos Guerrero Es de manos Es de manos Balón largo por arriba Está haciendo lo que tiene que hacer A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área Como sea Así es Rodo La juega profunda Firme y atento para despejar Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Uf Que lío bárbaro Salmón en el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría Le da de ahí Golazo 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 Enorme definición Viva el fútbol Parecía que se le seguía el partido Pero ya la cosa está igualada Abajo del arco había que empujarla Había que acariciarla Diego querido Igualmente apareció el goleador Y la pelota dentro del arco Apareció en el lugar justo En el momento indicado Y fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase Y se la dio al pie Golazo Golazo El partido está empatado Nuevamente Es un partido de ida y vuelta Parece una película de acción Cuidado que puede terminar el gol ¿La aguantará? ¡Upa! Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quita en el área Se la saca de encima Decide abrirla por la derecha Es un pecado perder así la pelota A esta altura Falta infracción Hay tiro libre Santa María Lucha por no perderla Lucha por no perderla Intenta un pase al vacío Recibe el pase en el área Es falta Es falta El árbitro se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Así va Le pegó La juega corta para asegurarla La cruza sobre el área Abre muy bien La defensa con este pase La saca fuerte hacia arriba Trapa lucha y gana El balón Están tomando muchos recaudos Para marcar Se mantienen muy cerca Pero no quieren arriesgar de más Es que el rival tiene jugadores rápidos Capaces de meterse Entre los defensores Ante el menor descuido No pueden darse el lujo De perder las marcas Gran pase a través de la defensa Al ras del piso Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Sotun La juega por la derecha Buen despeque Estuvo rápido y atento Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final del juego Y termina empatado el partido Amigos del fútbol A pesar de la igualdad en el marcador Ha sido un encuentro apasionante Apasionante Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? Como dicen algunos Cuando no podés ganar No es malo empatar No era el resultado que esperaban Pero seguro que habrá Varias cosas positivas para rescatar Llegamos al final de esta transmisión Muchas gracias como siempre El placer enorme Diego Tengan ustedes Muy pero muy buenas tardes